Música Muy buenas a todos chicos que hay, soy Gabyland Bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la vale, la cesta de gusto Y bienvenidos a un nuevo video del canal chicos Bienvenidos a una suba de bongo Esta vez con el 2013 Random Challenge Bienvenidos a esta nueva miniserie Que vamos a hacer en el canal Cada dos días Me refiero a que hoy lunes te suben videos Neocales y viernes Vale, cada dos días Y bueno chicos, con muchísimas Muchísimas ganas de traeros Esta miniserie Ya que va a dar mucho que hablar En el canal y va a ser muy épica Vale, va a haber un desafío Que me ponéis vosotros en los comentarios Ya sea, mete gol con este Personaje solo, pero que sea fácil No, o sea, un personaje por ejemplo Que tenga técnica de tiro No me digáis capa Porque es que va a ser imposible Y más en modo difícil Así que, pensar un poco Los desafíos y todo eso Que sean difíciles Pero que se puedan hacer Sabes, que haya un 15% De posibilidad de que se puedan hacer Y bueno chicos Vamos a comenzar la serie Y antes de nada Quiero mandar saludos Como no a la gente Que ha comentado en el video De gran desafío Así que, empecemos Quería mandar un saludo A Blanca María Plata 0600 Joe Stonewall Rocky Garcón Hugo Linde José Juárez Chalas Juan Gamer Lucia Viaga Campos Mahu Gamer Hugo Linde de nuevo Leon Evidai Gerard Pardo Lucas de Nota Marc Cana y demás Tenemos a J.R.Cos J.C.Gamer Álvaro Álvaro Tupay José Antonio Gaitán Juan Pablo Lemos Pedro José Pérez Martínez Nano Gamer Matías Agustín Ritchi Mario Galaxy Palmotín H.R.Aider Y ya estamos Bueno chicos Vamos a decir Os voy a enseñar Cuál va a ser El desafío de hoy Que va a ser Que bonita He combinado Dos desafíos Que ahora Cuando los diga Lo estaréis viendo En pantalla El primer desafío Que he escogido Es de Neko Ramaru Que nos dice Jugar con un equipo De puras mujeres Aquí unas jugadoras Por si no encuentras Jugadoras femeninas Aquí lo tenéis En comentarios Y este lo hace El primer desafío, pero luego he dicho ¿Contra quién juego? Pues lo he estado Pensando y digo, coño, vamos a buscar Un comentario guapo Y aquí he encontrado el comentario De Samus0600 Que nos dice, haz un equipo Con las leyendas de juego Sion, H2 Soy Xavi O las de hielo, Chaun, Nyo Gasele, Portada, Like Aquí tenemos, y estos van a ser Los desafíos, ¿vale? Este va a ser el desafío De hoy, que pinta muy épico Ya tengo preparados los equipos El mío que es este, es de la Zynazuma Pero si no hace una Zynazuma Un poquito A mi vera, y aquí tenéis El equipo de Samus Así que muchísimas gracias a ustedes por participar Y a todos los que ponéis comentarios Dejadme vuestro desafío en el vídeo de hoy Si lo tendréis en cuenta Y ya usaré el desafío Porque este es bastante épico Y los demás serán guapísimos, he visto algunos Guapísimos, pero bueno, aquí está Y este va a ser el equipo De Samus En portería tenemos a King En defensa Y como veis, por un lado Tenemos a todos los jugadores de hielo Que son Chaun, Nyo Gasele, Dos Chaun Aquí tenemos a Gaby Aquí tenemos a Pollito A Thor Tenemos a Axel Y a Sanak Madre mía, chavales Que, que, madre mía Que, 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 que Que piscina Que piscina, por favor Yo que, yo que Vamos, chavales Yo que vamos, yo que vamos Y a ver el detalle Que vamos a escoger Que va a ser este Porque si, porque si A ver, espera Antes de Mara, vale Difícil Y comenzamos el partido Con muchísimas ganas Hacía muchísimo tiempo Que no jugaba el Nazuma El de Bongo Striker Y ahora estoy ahí Con unas ganas Muchísimas gracias a todos Y de veras Por haber aguantado Este parón del Nazuma De veras, gracias Así que vamos a comenzar el partido No he entrenado A ninguna de las chicas Para nada Así que va a ser bastante difícil ¿Dónde está? Parón para Frank Para Paquita Con Paquita voy a usar SuperSensiles de nivel 2 ¿Vale? O no Depende de De veras De cómo se forma el partido Madre mía Por dios Como saca ya A tu Uh, uh, uh Madre mía Chavales Madre mía Chavales Woo Me ha dado por culo Chavales Pero vamos Vamos Kami Kami, Kami Vale, venga Esa esparada de Sí, mira Muy buena chiqui La buena balón No Ahí no Ahí no Ojo que está Pollito Pollito que está Tope con la copa Chiqui Madre mía Pollito Por favor Madre mía No, no, no No, no Madre mía Que me parió Vamos Silvia, te la puedes parar Ahí están, manos infinitas Bien, Silvia, bien Ahí estamos, niña, ahí estamos Vamos a ver, ese balón para Tori Tori ahí está para estas chiquitinas Ahí está, balón para Beta Beta, madre mía, Beta para Nelly Beta cambia la banda de una manera impresionante Vámonos A ver, que Polito es una máquina Hay que estar atentos con él, muy atentos con él Vamos tú Vale, bien, bien Camil, Camil, se te olvida de la pelota No quiere rayar, ¿ah? Ahí está, Nelly Vamos Nelly, vamos Madre mía, Chum, Flo, ¿cómo viene? Madre mía, Chum Ahí está, el Ángel de Nelly, madre mía, chaval Da gusto y todo No, 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 no No, no, no Como mola, tío, eh Vaya, vaya, vaya profesional, chaval O sea, que buen despeje de balón Qué guapa la animación, eh Hasta sale y despeje Ahí está Roda y niña Vámonos Vámonos con la bola Va, va, va Venga, va, tira Vámonos 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 Te tenemos que poner un mote, ¿vale? Tú Te tenemos que poner un mote Ahí está, ¿quién? Vamos, vay, vamos, vay, vamos, vay Vámonos con la bola Y esto lo saltará el gol ¡Madre mía! Paladón, paladón Que buena, que buena ahí Que bien, Nelly, niña Vamos, Nelly Buah, Nelly ¡Vámon Nelly! ¡Vámon Nelly! ¡Vámon Nelly! ¡Vámon! ¡Vámon Nelly! ¡Vámon! ¡Vámon Nelly! Que maravilla, por favor Contemplad el flow De nadie, vaya flow Vamos a ver, ese destroza, carayos Paradón, no es la palabra más Vamos, chiquitina Chiquitina, bien chiquitina Bien chiquitina, te lleva cacao Vamos chiquitina, no chiquitina No chiquitina, no chiquitina no Madre mía Buena, buena esa, buena esa Vamos, Celia Bien, Celia, bien Joder, está Muchísimo de balón, como aprende de su hermano Yu, que grande es, Celia Madre mía Vamos, vamos Chiquitina, bien, todis, bien Vamos con esta Estable, indefusible Madre mía, caballo Por favor A tu casa, chiqui, a tu casa A tu casa Balón a la banda, balón a la banda para Paquita Paquita, que bien toca para Kami 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 Kami, a ver, Frank Bien, chiquitina Vamos a ver, que haces tú, guapa Buena, que buena Todo el nivel 2 Venga, va, 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 va Vamos Vamos Primero, gané el partido Pan Digo, ¿estas no atacan o qué? Ahí está, Castelle Madre mía Bien, bien, bien Mira, perdona la banda Ahí está, que bueno Madre mía, que cambio de orientación Cambio de banda, chaval Ha sido brutal Que brutalidad, por favor Que pase Madre mía Vamos, chicas Nosotras podemos Nosotras parimos Nosotras decidimos Vamos Las chicas son las mejores Coño Hacerme casa Hacerme casa Vámonos Sí, día Que le queda ya poco Fuente de potencia ¿Está? Vándala a tomar Por culo, hombre Ahí estamos Chiqui Ahí estamos Buen balón Para Nelly Nelly Que bien se lo piensa Madre mía Que balón Para Paquita Para Paquita Madre mía Paquita Paquita nivel 2 Vamos Revientale Ahí está Madre mía Eres una grosa Es muy bella Mi niña bonita Y vamos Vamos Toma Escolia Vamos Como se iba ya Madre mía Madre mía Madre mía Como llega Con esas pedaces De tetas Madre mía Buen balón Buen balón Ahí está ¿Cómo la pone? ¿Cómo la pone? ¿Cómo la pone? Madre mía Madre mía El caballo Ahí está A punto Y lo sale Ahí está A punto De meterse Y lo sale Buena que vienes tú Ahí sería Vámonos Que buen balón No te la besa La banda Madre mía ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? Con mucho arte Ahí está ¿Cómo llega? Buen caballo Buen caballo Buen caballo Buen Buenísima Otra vez Para la banda Para Beta Beta Se la lleva Ahí está Buen ¿Qué tal al final? Coño Vale Bien 2-0 Nos vamos al descanso Con nuestras chicas Está bien Está bien Luego al final del vídeo Explico por qué he escogido Este desafío Estos dos desafíos Ya que bueno Tengo unas cosas recomendadas Y son muy interesantes No sé cuánto tiempo llevamos A balón 11 minutos 11 minutos Ahí está ¿Cómo le quitamos la bola? A gachete Balón para me Me dice Lleva la bola Me dice Paga la chiquitina Madre mía La chiquitina Como mueren los brazos Que parece Peter Languila Ahí está Madre mía ¿Cómo pude la bola? Guap 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 Bueno La palma de esta Quiere que entrar Por mis pojones 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 Bien Bien Venga mi camin Venga mi camin Ahí está Toma mi aroma Toma mi perfume Toma mi fragancia Para ti Solo para ti Achei Me ha podido Podido Me he emocionado Ya venía Podido Toma 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 Pastillas de goma Vamos Toma 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 vamos a ver, un poco emocionante el partido, muy emocionante, 2 a 1 el estafalón para Betta, Betta se lleva la bola, Betta se va por la banda Betta va por las chiquitinas de esa bola, me dio a Betta, vamonos mira, Sam, como viene Sam, como viene Sam, Sam Francisco Sam Francisco, si es taco, si es taco, ya lo decimos, ahí está, ahí está eh, Axei, no, Axei, no, vamos a ver, vamos a ver, que buen balón, que buen balón uuuh, 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 como llegaba ahí, vamos a ver, venga, vamos a tirar vamos, no puedo tirar más, ahí está, comando, 07, ahí está, pum yo creo que sí, que podemos meterlo ahí, porque es Betta, es Betta, y esto es GOOOOOOOL vamos Betta, vamos vamos Betta, vamos que hijo de puta, vamos a tocar a mí los cojones, payaso venga, y una vez que hemos usado la fase puro, lo que vamos a hacer es gastarla, porque yo creo que es una jugada guarra, pero, eh, como ellos están haciendo la misma, pues eso madre, madre, cuántos mismas vienen por ahí, ahí va chaval la muerte bueno, ahora que Gaby está fuera de su sitio, vamos a aprovechar, porque hay un desajuste en la defensa impresionante, está, balón para Betta, Betta, Nelly, métete, vamos Nelly vamos joder chaval, una de estas tiene que ser goy, tío, madre mía madre mía, madre mía, chaval, una de estas tiene que ser goy, eh, buena, buena, buena va no más, vale, que buena, que buena, prometete, una madre mía, voy a traer a la banda cuidado, 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 que buena, huéba, huéba, huéte la veu, huelta, cui bela, jajaja no, tío, no, 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 cabrón, cabrón ¡Oh, la puta! ¡Sí, yo, la puta! ¡Mano, me ha vestido! ¡Cómo bola, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, tío! ¡Es una pasada las animaciones de este juego! ¡Con así, Dios, no pueda! ¡Wow! ¡Vale, mira, tío, tío! ¡Vale, mira, tío, tío! ¡Vale, mira, tío, tío! ¡Vale, mira, tío, tío, tío! ¡Para la gente que se pregunte por qué he puesto a Gaby como personaje de juego, simplemente por esta supertémica, ¿vale? Nada más. Es que... Es que... No sé, tío. Es de fuego, tío, es de fuego, digo, bueno, lo he pensado y tal, digo, venga, va, este. Porque no... En fin. En el banquillo está el... El dismineto de Askei, que es... ¿Cómo se llamaba? Kion, ¿sí? Kion. Y lo he puesto en el banquillo. ¡No le's got it! ¡Este gol, este gol, este gol, este gol, este gol! ¡Hoy va, chavales, tío! ¡La madre es que lo parió el tío! ¡Qué pendejo! ¡Venga, va, nos podemos perder! ¡Venga, va, Cami! ¡Bien, Cami! ¡Ven, Camila! ¡Esta es como mi aroma! ¡Toma mi fragancia! ¡CamiPerfumes.com! ¡Visitad la página! ¡CamiPerfumes.com! ¡Vale, chavales, te va! ¡Madre mía! ¡Hasta luego, Gali! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Gali! ¡Vaya! ¡Qué buena, niña! ¡Palo para arriba! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Esta es la última! ¡Y esto va a ser gol! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Pita, madre mía! ¡Vamos! ¡3 a 1! ¡Primero desafío completado! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Ganamos! ¡Ganamos a las leyendas de fuego y de agua! ¡Como me lo pediste ahí! ¡Y ahí está! ¡Nos vamos! ¡Y bueno! El caso por el que lo he elegido El caso por el que he elegido estos desafíos Es que los que me habéis mandado Algunos no se pueden... No, no tienen... A ver... El objetivo es completar esos desafíos No me podéis poner en desafío diciendo que meta goles con el Kappa o con Manolo ¿Por qué? Porque debe de hacer todos los desafíos en modo difícil Porque si no, no tiene gracia, no tiene emoción Pero claro, no me podéis decir que meta goles con Kappa y con Manolo porque es imposible Porque es imposible Porque los porteros van a tener super técnicas y Kappa y Manolo no tienen técnicas de tiro Que podríamos estar gastando, podríamos hacer una estrategia en plan Gastar los puntos de técnica y luego meter con Kappa cuando le quieren poco Sí, pero como no tiene disparo No entiendo nada, pues no puedo hacer esas cosas Y lo que os pedí también es que me dijerais un desafío Y el equipo contra el que juegue, ¿vale? Los que me ponéis un equipo va a ser el equipo contra el que juegue Yo quiero un desafío Un desafío, un objetivo Y si fallo en el objetivo me tenéis que poner un reto En plan, eh, tabasco No paséis, no paséis En plan, eh, estáis disfrazados de cebolla a la calle Ese tipo de cosas, ¿vale? Porque esto es random challenge Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, este comienzo Esto es lo que he podido con todos los desafíos que me habéis puesto Los he leído todos, todos, todos Porque es lo que tengo que hacer Y he estado intentando hacerlo todo de la mejor manera Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en más Hasta la próxima ¡Chao! Maravilloso, en serio Es de otro día que... La mamita ha disfrutado de todo Resultar de todo Dejar los pedismos detrás Esas cosillas Pero, joder, tía, feñía